buenos días compañeros pues aquí estamos tenemos un vídeo hoy solo para coger los dos primeros pillones de jilguero que bien los tiene los dos primeros de la primera postura que se los eche aquí a la canaria esta que ya tiene pillones de ella propio y nada voy a coger los para soltarlos llevarlo con sus hermanos los tengo en otro sitio que están criados por sus padres en pureza sus hermanos de su segunda postura hago un clic y vamos a mirar también a ver si cuál es macho y hembra pues bueno compañeros ya cogí el primero se los voy a mostrar aquí para mí por el tono del ala creo que es una hembra vale no estoy muy seguro todavía todavía son muy jóvenes pero creo que sea una hembra y tenemos creo yo que es una hembra un poco de engañar pero mira las habas que tiene unas habas muy buenas en la cola y es un pilloncillo pero tiene un poco tiempo está anillado y bueno voy a coger el segundo bueno compañero pues yo creo que el otro también creo que sea otra hembra este es el segundo pues como tiene el ala yo creo que sea otra hembra no estoy seguro tampoco 100% hasta que no vaya más adelante y mude un poco más pues no sé también con su anilla al otro tuve que poner anilla de 3 porque ya era muy grande y no le entraba la de dos y medio y este que muero un poco más chico si no entraba la de dos y medio pues nada compañero ya hago otro clic y ya los enseño cuando los tenga abajo con los hermanos que no los voy a soltar con ellos en la voladera porque están los otros con sus padres ahí que los creo en pureza y su madre ya tiene cuatro huevos otra vez en el nido y no voy a soltarlos ahí los hallaré una jaula pequeña primero y luego para que hagan la muda pues los soltaré todos juntos en la voladera bueno compañero otro clic y volvemos